Hello my people, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Estoy un poquito sentimental y vengo de ver un video de Cancerbero en vivo Colombia, yo no puedo dejar de... Es que estoy, no sé, me quedé pensando tantas cosas que estoy demasiado llorona Lo siento mucho chicos, lo siento mucho Vengo a escuchar otro tema de Cam Seslamor en vivo en Buenos Aires En San Justo, justamente Ay la madre de Tarso, lo siento mucho Pero es que no, no sé, ya yo les dije que yo no sé cómo explicar este sentimiento que me deja este hombre Que es muy fuerte, de verdad que sí es muy fuerte Antes de comenzar a escucharlo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra Por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram Y las personas que se están suscribiendo al canal Que me están apoyando, suscribiéndose aquí y siguiéndome en Instagram Muchísimas gracias por todo el amor y el cariño que me dan, de verdad que sí a todo corazón Debo tener los ojos así porque cuando yo lloro los ojos se ponen así También quería decirles que estoy haciendo Twitch en las noches A eso de las 11, 12 de la noche acá Argentina Hora Argentina Estamos viendo series, viendo películas, jugando al mismo tiempo Hablando, cantando de todo Por si me quieren seguir Allá, acá abajo está Está Lee Y bueno, nada de eso Y que la gratitud nunca está de más Al contrario, es hermoso ser agradecido Sin más nada que sí Vamos directo a escuchar Canservero Se es el amor En vivo en Buenos Aires Aquí está Sam Y yo, ay Dios Una bulla fuerte Estamos en Buenos Aires, men Que alguien grabe esta vaina Mira, ¿será que nos podemos broncear de noche? No puedo, para todo Me van a tener que contratar A Lloro, Lloro Súbele, súbele, súbele Que se caiga la casa, men Sean bienvenido todos Al mundo mental Por mi creado Y que por hoy no pienso dejar pasear Esta ironica La peor pesadilla de cierta Que es ya el que detecta Comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto Pero no dejaré la música Porque el alma Lo ha salido de mi cuerpo Flotando al sitio Donde se ha supuesto Recibí El determinado castigo Si es que acaso lo merezco Pero mientras ando fresco Clamando más rimas que Jordan Balones en aros de baloncesto Y por supuesto Cantando mi tierra A los cuatro vientos Creado el amor Y no pienso dejar pasear Esta ironica La peor pesadilla de cierta Que es ya el que detecta Comúnmente por pensar diferente Lamentablemente muerto Pero no dejaré la música Porque el alma Lo ha salido de mi cuerpo Flotando al sitio Donde se ha supuesto Recibí El determinado castigo Si es que acaso lo merezco Pero mientras ando fresco Clamando más rimas que Jordan Balones en aros de baloncesto Y por supuesto Cantando mi tierra A los cuatro vientos Añorando no más Que poder conocer a mis nietos Pensándome de la cuenta Estudiando para crecer Y trabajando para pagar las rentas Tachándome de esa ley La vida interminable de cosas Que quiero ir, vivir, conocer, ser y ver Hoy ya no son diez y pico Son veintipico Ni hablar del de la hoste Me está viendo de lejito Planeando cómo cumplir su responsabilidad Y con un crimen Un accidente o una enfermedad Ay, pero la verdad He visto tanto en tan poco Que si pudiera Borrar los recuerdos Como borrar fotos Y el teléfono ¿No? Porque no sé si es que Estoy loco Y esto es tan normal Excepto yo que no lo noto No estamos en el dos mil y pico Nada Quien sabe cuántos siglos Se habrán transcurrido Hasta esta pelada Pero qué más da Si el racismo sigue intacto No hay tecnología Que alivia el hambre Y el dolor de tantos Qué pena siento por esos Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo Y que viven Pero no están vivos Es decir Que el que no tenga algo Por qué morir Debería vivir Ideas me chocan Con el viento a la popa Disfruto la soledad Cuando me toca Medicándola Con el gárgola Del templo a Notre Dame Que pude ver Cuando anduve Mis recuerdos metan Como lluvia de infierno Cuando leo Mis primeras canciones En mi cuaderno Reflexiono Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente Como que se fuma un porro Les juro Que siempre voy a ser igual Si un día mando igual Será porque ese día Estuvo fatal Real porque no soy No por decir que soy real Y saludos al bro Que en esta frase Me atrevió a citar Soy menos flow Que sentimiento Lo acepto No sé si es mi virtud O mi defecto En esto les apuesto Muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande Que mis ganas De un planeta full de afecto Les comento Que todavía Tienen el 10% De las parrambetectos Que yacen en mi cuaderno Briento De calle Micro tarima Y otros de calle Relativos a mis falles De rap Sobre instrumentales Hay demasiado equivocado En estos tiempos Creen que en una caja De cereal Me gané mi respeto Y no Pa Pa Canto Pa gente sensata No como esos sapos Cachicamos Que cantan Para la paja Chamo con chales Suelta rima Te sale Como balas De fales Pa los que con reales Se creen reales Si no te gusta oír Agarra un avión Y dale Pa'l polo norte Y cantale Tu basura Los esquimales Esto va pa'l rato No capú Mucho insensato Ottergy versando Buscando las cinco patas Al gato Faltos de atención Son tan insolentes Que se hacen creer Que yo los conozco Que incluso los tengo en mente Si digo hola Seguro algún jalapola De algún rapero Que se llame Hola Te dirá que yo Canté una rola En contra de su estúpida persona Que por eso ahora Fue que MC Hola Me respondió Madure Que por eso Me respondió Que no ven al rap Como una música real Que dure Despiertes Conocerán Más que con algo fuerte El raperito Que al del rap Consciente Le deseó la muerte Es una falta De respeto Pa' la gente Con dos dios de frente No admitir Que soy un exponente Tan importante Para el rap Como pa' la indigente Un perro inteligente O la maldita fe Para un creyente Una voz disfónica Talento espírico Una cana Tera visiólica Un cerebro magnífico Rimas atómicas Para estúpidos Que vengan a poner La cómica Won't stop now Como siempre digo Abre los ojos Hater Del planeta No eres el ombligo Mi amigo Capu y yo Son como el del 23 Compiten Podría enseñarle Cómo componer Si me permiten Y se va De inspiración Comina Capu con marihuana Yo con marihuana Ya rompe cocina Que no se imagina La facilidad Con que suena Natural de los que nacieron Con música En las venas Me da pena Ajen a todos esos carajos Que como que no se dan cuenta Que parecen unos payasos Hablan como flojos Caminan con joven De reojos Quieren representar Amarillo, azul y rojo No Se notan haciendo Los locos de frente Los pocos medios De reojos Toma Publican cualquier mierda Antes de lo que hace mi gente Disfrazado de manzana Pero por dentro serpiente Tú crees que soy bobo Soy tres cráneos de lobo Quítense la máscara Por mí me pueden lanzar todo Respeto esa actitud Mucho más que la hipocresía De los amigotes Tipo y cariote Con el mesía A mí no me vengan Con cuentos chinos Con paquetes chilenos Ni se hagan los huecos Conmigo yo Sé cómo se bate el cobre Crecí en un barrio pobre Donde acá los niños Tienen que ser hombres Ya better run son That's who we sing the song Can't say better call K.E.U Don't even talk with us I'm not really a boss But I'm just A true warrior Nacido para ser un hijo de puta En el escenario Mi música es pa' urbanización Y barrios Pa' buscar y para placer adversarios Así que ya soné en la luna No habrá canción alguna Coya idea no venga del subterráneo Estoy claro que así como gano hermanos Gano gusanos que me odian Para lucir malos Que me lanzan Para ver si les regalo Una respuesta Que los viejos no hacen De abajo sacarlos Van a tener que columpiarse De mi palo Porque pa' hablar claro No haré otra cosa Que ignorarlos Mi gente sabe lo que hago Y los que sean serios No van a dejar de subir la mano Ya que soy la pesca La voz del rap inteligente Pocas palabras Un maldito mensaje viviente Toleraría a quien sea Menos al intolerante Soy cáncer A.K.A. La vida y la muerte Cáncer A.K.A. La vida y la Cáncer A.K.A. Cáncer A.K.A. Cáncer A.K.A. La, 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 la ¿Cómo está Buenos Aires? Una falta de respeto Para toda esa gente Cuando Dios de frente Uy, que te coge la muerte Habla feo De quien te está representando La mente a mi mente Uy, que te coge la muerte Te decía que estaba muerto Y ahora están aquí presentes Uy, que te coge la muerte Soy vida y soy muerte No estoy aquí por accidentes Uy, que te coge la muerte Yo quiero que sumas la mano Lo que sea serio Y que digas fuerte Uy, que te coge la muerte Yo quiero ron en mi velorio Y un porrito pendiente Uy, que te coge la muerte 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 No puedo, no lo supero Marito, ya Uy, que te coge la muerte 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 Rico, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas en un tema, fuck, que fucking duro, o sea, este tema simplemente era el máximo, simplemente era el máximo representante del rap latino, era parte de él, lástima que se fue tan joven. Se llama libertad de expresión, ¿ok? Soy libre de opinar lo que quiera, no sé, acá dijeron, si no sabes no hables, pero no significa ser que esto es lo correcto, no vives la ignorancia, la ignorancia, en serio, ¿te crees que ese cuento? Marisco, primero dieron una versión de una vaina y después dieron otra versión, o sea, ¿cómo vas a decir? En mí y en mi corazón, mi corazón me dice que no, que él no fue capaz de hacer algo así. Mi hermano menor siempre lo escuchó y yo en mi mundo de rock despreciaba y hoy en día me arrepiento no escucharlo, no apreciarlo en vida. Así estamos, bro, así estamos. Yo lo conocí después que murió, qué triste no haberlo conocido antes, yo escucho rock a muerte, pero acá se respeta, ahora lo escucho los dos géneros a full. Es un rapero hardcore, pero su lírica y su rima son coherentes, no son vacías, tiene un contenido brutal, yo lo conocí por una chica que me dijo que le gustaba, me pareció que uno del montón, dije, en el 2014, llegué a la casa y escuché y me pareció muy pegajoso. Lo siento, chicos, yo ya venía de escuchar un tema de cancerbero en Medellín y es que verlo tan vivo, verlo tan alegre, con tanta vida, y entonces me puse a pensar, ¿no? Una persona que trabajó tanto, que luchó tanto por salir adelante, por crecer, yo sé lo que es venir de un barrio, crecer, estudiar y luchar por tus sueños, pues. Y él lo logró, él logró lo que muchos no hemos logrado. Ok, yo he cumplido muchas de mis metas, pero mi sueño principal no, no, ¿me entiendes? O sea, y él siempre estuvo presente, mira, yo quiero cantar, yo quiero llevarle al mundo mi música, yo quiero llevarle al mundo lo que yo siento, lo que yo pienso. Y lo logró, lo logró incluso después de muerto, después de su muerte, hay cancerbero para rato, pues. O sea, hay mucho, hay mucho. De verdad, todavía yo no supero que eso, que el lío de tener como que la mente, sabe, como que adelantada, no sé cómo, no me acuerdo las palabras, siempre se me olvida. Jamás en mi vida había escuchado algo así, y lo escuché con él. Y yo me pongo a pensar, todas las cosas que escribía, como que si sabía que iba a morir. Era muy, fue muy loco, fue muy loco, un impacto tan grande que, maricuno se queda como que, mierda. Vergación, este carajo, adelanto mental, adelanto mental, es la vaina, adelanto mental. Ay no, chicos, esto a mí me pone, oh fuck. Oh, qué tristeza, haberlo conocido después que murió. Escuché que lo compararon con Calle 13 Dios. Una comparación. Misionero, conocí a cancerbero, la verdad. Alguien más notó que en vez de decir, sino consumiendo el presente, como que se fuma un puro, cambió como si se fuma un porro. Sí, yo, yo escuché lo del porro. Escuché lo del porro. En realidad cambió muchas otras más. Ah, sí, yo estaba fumando uno mientras los vecinos. Bueno, creo que porque en Argentina se fuma un porro. Sí, malo. Aquí en Argentina se fuma mucha hierba. La verdad que sí. Siempre andan happy, happy. Chicos, muchísimas gracias por recomendarme cada tema, cada video de Can. Usted sabe que todo lo que me pase en Can yo lo voy a ver. No me importa lo que me digan. No me importa un coño de madre nada, chicos. Un coño de madre nada, caballero. Un coño de madre, chicos. No tengo cara para verlos a la cara. Para verlos directamente a la cámara. Yo he llorado mucho. He llorado mucho y tengo los ojos así. Y no sé si tengo maquillaje agregado por la cara. Súper sentimental me pongo. La puta madre. Parece parte de mi vida, parte de mi familia. Mi reacción es mi comida. Los quiero mucho, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video con más buena música, más buena vibra, más de lo que venga. Recuerden suscribirse si no están suscritos y darle like al video si les ha gustado, por supuesto. Y discúlpenme que esté en esta condición que no puedo evitar. Yo, la verdad que no, no es mi intención, pero no puedo evitarlo yo. Y los sentimientos están para demostrarlos, no para callarlos. No sé, me salió una rima, pues. No sé. No sé, pues. Ahí estoy. También recuerden que estoy en Twitch en la noche. Estoy jugando. Estoy jugando World of Warcraft y estoy viendo anime ahorita. Estoy viendo Naruto. Pero también voy a ver series, todo tipo de series, películas, cantar, escuchar música. En Twitch se puede hacer de todo. Twitch es demasiado, demasiado diverso. No como acá, que aquí te bloquean. Si llegas a hacer un video de música, alguna vaina, te bloquean por todo. Ay, perdón. Es que estoy... Por ser diferente. Sea bienvenido todo a mi mundo mental. El mundo creado por mí. Ay, no, 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 no. Qué llorona, Dios mío. Una bulla fuerte. Estamos en Buenos Aires, man. Que alguien grabe esta vaina. Mira, ¿será que nos podemos broncear de noche? Sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué, sí o qué. Estamos vivos, sí o qué. Cuando lloramos, yo no ponía algo fácil. Sí o qué. Sí o qué. Sí o qué. Sí. Sí. grabando más rimas que Jordan, balones en aros de balonceto y por supuesto, canteando mi tema a los cuatro vientos añorando no más que poder conocer a mis nietos pensándome de la cuenta, estudiando para crecer y trabajando para pagar las rentas tachándome de esa ley tan interminable de cosas que quiero ir, vivir, conocer, ser y ver ya no son diez y pico, son veintipico ni hablar del de la hoste me está viendo del equipo planeando cómo cumplir su responsabilidad si con un crimen, un accidente o una enfermedad ay, pero la verdad, he visto tanto en tan poco que si pudiera borrar los recuerdos como borrar fotos y el teléfono, ¿no? porque no sé si es que estoy loco y todo está normal excepto yo que no lo noto, no estamos en el dos mil y pico, nada quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta pelada pero qué más da, si el racismo sigue intacto no hay tecnología que alivia el hambre y el dolor de tantos qué pena siento por esos, que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo que viven, pero no están vivos que es decir, que el que no tenga algo por qué morir debería vivir y de up me choca cual viento a la popa y futura nación le da cuando me choca me dedicando la cual gárgola del templo a Notre Dame que pude ver cuando anduve mis recuerdos me dan como yo vi a mi infierno cuando leo mis primeras canciones en mi cuaderno reflexiono aunque sin leer el futuro, sino consumiendo el presente como que se fuma un porro les juro que siempre voy a ser igual si un día mando igual será porque ese día estuvo fatal real porque lo soy, no por decir que soy real y saludos al bro que en esta frase me atreví a citar soy menos flow que sentimiento, lo acepto, no sé si es mi virtud o mi defecto en esto les apuesto, muchos me quieren ver muerto porque la envidia es más grande que mis ganas de un planeta full de afecto les comento, que todavía tienen el 10% de las parras de textos que yacen en mi cuaderno hambriento de calle, microtarimas y otros de calle relativos a mis falles de rap sobre instrumentales hay demasiado equivocado en estos tiempos creen que en una caja de cereal me gané mi respeto y no pa, pa, canto, pa gente sensata no como esos sapos cachicamos que cantan para la vaca llamo con chales, suelta rimas de sales como balas de fales, pa los que con reales se creen reales si no te guste oí, me agarre un avión y dale pa' el polo norte y cantale tu basura a los esquimales esto va pa' rato, no caput, mucho insensato otro giversando, buscando las cinco patas al gato faltos de atención, suave, tan insolente que se hacen creer que yo los conozco que incluso los tengo en mente si digo hola, seguro algún alabona de algún rapero que se llame hola lo dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida persona que por eso ahora fue que MC Hola me respondió Madure, que por eso es rey tanto pure que nos ven al rap como una música real que dure, te pierdes no serás más que con agua fuerte el raperito que al del rap consciente le deseó la muerte es una falta de respeto pa' la gente con dos dios de frente no admitir que soy un exponente tan importante para el rap como pa' la indigente un perro inteligente o la maldita fe para un creyente tengo un aspecto cínico, una voz disponica talento espírico, una canaterra un cerebro magnífico, rimas atómicas para estúpidos que vengan a poner la cómica won't stop now como siempre digo abre los ojos haters del planeta no eres el ombligo mi amigo Capu y yo son como el del 23 compiten podría enseñarles como componer si me permiten y se va de inspiración genina Capu con marihuana, yo con marihuana ya rompe cocina que no se imagina la facilidad con que suena natural de los que nacieron con música en las venas me da pena ajena a todos esos carajos que como que no se dan cuenta que parecen unos payasos hablan como flojos, caminan cojo, ven de reojo quieren representar a mi amarillo, azul y rojo nojo, se notan haciendo los locos de frente los pocos medios de rap internacional me vienen publican cualquier mierda antes de lo que hace mi gente disfrazado de manzana pero por dentro serpiente tu crees que soy bobo soy tres cráneos de lobo quítense la máscara por mi me pueden lanzar todo respeto esa actitud mucho más que el hipo